Arranca las competidoras de la primera en Santa Anita Par, retrasa en la partida Queen of Pompeii, tiene problemas y se queda última junto al 8 Warrior Lady, salta rápidamente la yegua Summer Lake a tomar la punta, ataca Sun of Shadow por fuera, se acomoda en el segundo, en el tercero I Have Another Kiss, en el cuarto Isaac Corp, en el quinto viene movilizándose la yegua Satoshi, luego está la número 7, la yegua Uncontrollable dejando un poco más atrás a Queen of Pompeii y se quedó el 8, la yegua Warrior Lady prácticamente eliminada. A más de 20 cuerpos en el último lugar, 22 exactos, el primer cuarto de milla, Summer Lake en punta, I Have Another Kiss está en el segundo, en el tercero Sun of Shadow, en el cuarto Isaac Corp, en el quinto Satoshi, luego trata de acercarse Queen of Pompeii, junto a ella viene apareciendo el 7 en Controllable y continúa en la última colocación, la número 1 está en punta la yegua I Have Another Kiss, sigue peleando allí con la yegua Summer Lake, se acerca Isaac Corp y otra que trata de movilizarse Sun of Shadow por fuera, el 4 Summer Lake está en la punta, sigue la presión del 6, se lanza Queen of Pompeii desde la quinta colocación, dominando Summer Lake con Lanfranco de Tori, ventaja de 4 cuerpos, insiste para el segundo el 6, pero muy tarde, se les viene de punta a punta la número 4 Summer Lake, galopando, ganó Summer Lake con de Tori, en el segundo el 7, la lleva un Controllable, el tercero Satoshi, cuarto para Queen of Pompeii. ¡Gracias! 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 Gracias.